Bueno, tenemos una pirámide de base cuadrada de la que sabemos su altura y su lado vamos a tener un lado de 10 metros y una altura de 6 si desarrollamos esta figura, nos queda un cuadrado con 4 triángulos a cada lado la base de los triángulos la sabemos, que es 10 pero, ¿sabemos la altura de los triángulos? pues no, porque la altura es esta y te dan la altura de la figura ¿la puedo calcular la altura del triángulo lateral? por supuesto siendo Pitágoras, yo sé que esto es la mitad del lado por tanto, me queda un triángulo rectángulo en el que conozco la altura y un lado con lo cual puedo calcular la hipotenusa que es la altura le voy a llamar A que es la altura del triángulo lateral operando me queda raíz de 61 que es 7,81 así que el área total va a ser el área de la base que es 10 al cuadrado es un cuadrado más podría usar perímetro por apotema partido 2 el perímetro de la base es 4 por 10 40 por la apotema que es la altura del lado partido 2 esto ocurre porque si yo pongo los 4 triángulos uno seguido de otro el área de cada uno es la base que es 10 por la altura partido 2 si eso lo multiplico por 4 me da el total del área lateral operando 100 más 4 por 10 por 7,81 partido 2 esto da 256 2 metros cuadrados y el volumen es un tercio del área de la base por la altura el área de la base es 100 10 al cuadrado y la altura es 6 pues sería un volumen de 200 si son metros metros cúbicos 2 2 3 3 3 5 6 6 6 7 7 8 9 9 10 11 11 Gracias.